Dos hombres fueron baleados frente a una cancha deportiva donde se encontraban varias familias ayer al caer la tarde por desconocidos que abrieron fuego después de interactuar unos momentos con sus víctimas. En el lugar de los hechos quedó el cuerpo sin vida de Flavio Córdoba López de 36 años, abatido por varios impactos de arma de fuego, mientras que Francisco Alain Duarte Félix de 22 murió minutos más tarde en el Hospital General. La balacera fue reportada a las autoridades por vecinos de la colonia Las Granjas minutos antes de las 17 horas sobre la calle Minorca, casi con andador Eñe y la avenida Andaluza. El vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Larrinaga Talamantes, reportó que el doble homicidio fue reportado con pistolas calibre 45 milímetros y 38 Super, de las que peritos levantaron 15 casquillos percutidos. Nosotros recibimos el reporte de una persona lesionada, dos personas que habían sido agredidas con arma de fuego por personas desconocidas. Hay una persona que falleció y una persona lesionada. Ustedes la da por aclo roja al hospital. ¿Tienen los nombres de esas personas? La persona que falleció es Flavio Francisco Córdoba López, de 36 años de edad. Y el lesionado es Francisco Alain Duarte Félix, de 22 años. ¿Ninguno de estas personas son agentes de seguridad pública? No, ninguno es el elemento. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué tipo de arma? ¿Qué fue lo que sucedió? Hay casquillos calibre 45 y 38 en el lugar. ¿Cuántos casquillos? Alrededor de 15. ¿15? Entre los dos, de las dos armas. ¿A qué se dedicaban a este tipo de arma? Eh, lo desconocemos, ¿no? Apenas, apenas, apenas iniciaron la investigación. ¿Pasaron los carros o estaban con ellos? No, aparentemente estas personas estaban allá afuera. Iban, iban llegando al domicilio, a un domicilio. Este, pasaron dos vehículos, una Cherokee color oscuro y un sedán, al parecer tida y les dispararon. ¡Gracias! ¡Gracias!